Bueno, hola Flor, hola Cristian también, para la clase de consulta de física de circuitos CRC. Vamos a empezar con una consulta de la unidad anterior, no es la unidad, las subunidades anteriores que básicamente nos trajo Antonella. Mira, ¿querés primero explicar cuáles son las cosas que sí hiciste Antonella del problema? Porque tiene varios puntos esto, y entonces... No, yo no me da. ¿Cómo? El primero, cuando buscas el E, no me da, me da 2. Cuando buscas el B te da 2. Sí, lo que yo hice fue primero plantear, le puse números a todas las R para no perderme. Claro. Igual todas valen lo mismo, ¿no? Entonces no parecería que sea como complicado esto. No, pero puse que esas, las que están con el punto A en el medio, puse que están en serie. Estas dos, R y R, están en serie. Después puse que esas dos están en serie con la de 2R, de la derecha A. En paralelo. En paralelo. Ah, menos mal, porque capaz que te tenía que mandar un ninja para asesinarte. No, no, no. Y después puse que todo eso estaba en serie con la que está arriba a la izquierda. Ajá. Y después puse que todo eso estaba en serie con la otra que está en 2R. En paralelo. En paralelo, quiero decir, perdón. Ah, menos mal. Hay dos cosas, o sea, tenés que poder diferenciarlo porque la comunicación con el otro es importante también. Ah, vale. Vale. Me dejé ahí con la de arriba y con la de arriba. Y quise resolverlo poniendo como la malla ahí y no me da. Me queda que es dos. Me queda que es dos la tensión. Bueno, entonces rehagámoslo esto. Así como simplemente por el hecho de chequear que las cosas estén bien. Viste, si yo ya lo hice y estaba bien, viste, o sea, si lo hacemos nosotros y lo repetimos y nos da exactamente lo mismo, evidentemente hay un error en la resolución que entregaron. No sé si te dan los valores o si te dan algo dentro de tus resoluciones. Entranos los valores. Lo único que sabemos es que esta resistencia vale 1 y que la corriente vale 1 también. Correcto. Son los dos únicos valores que nosotros tenemos. Entonces, lo primero que tenemos es la resistencia serie esa, que es dos veces la resistencia. Esta resistencia que nosotros tenemos acá. Ahora lo hago simplemente como parcialmente, ¿no? Esto sería la resistencia serie que nosotros armamos. Y después esa resistencia serie, como bien vos dijiste, está en paralelo. En verdad, esta y esta están en paralelo. Sí. Correcto. Bueno, entonces, esa RP que nosotros armamos, llamémosla, después le vamos a ir poniendo, llamemos a esto RS1, ¿no? Y a esto RP1, porque vamos a ir teniendo como diferentes resistencias series y paralelos como para ir teniendo los valores, ¿no? Después, RS1, RP1. Entonces, tenés 2 y 2 en paralelo, sería. Sí. Entonces, sería R directamente eso. Esa es una cosa que ya la podés hacer como automáticamente. No sé si la podés hacer, pero debería darte. Sí, igual si las cuentas se ven bien cuenta. Claro, sí, sí. Esto te quedaría RS1 por, en este caso, 2R. El producto dividido la suma de estos dos elementos. Sí, sí, eso cuando solamente tenés dos elementos en paralelo, solamente entre sí directamente. ¿Qué me estará haciendo? RS1, 2R, 2 por R. ¿Y dónde está la...? Dice, R is not a infix operator. Acá. El que está arriba de... No, no, esta multiplicación ahí, obviamente. No, no me estaba... Esperá, ¿por qué me está dando admit? 2 por R y RS, esto 2 por 2, 4 y 2 más 2, 4, ahí está. 1. ¿No? Tendrías esa resistencia en paralelo. Sí. Claro, es la mitad de esto. Después ahora te quedaría en serie con eso, ¿no? Entonces... Ahí arriba, sí. Resistencia serie 2, sí, es R más RP1. ¿Correcto? Y entonces esto ya escrito de la siguiente forma, ya esto me quedaría así. Resistencia, 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 y esto es lo que calculamos nosotros, ¿correcto? Esta sería RP1. Nosotros asociamos estas dos directamente, sí o sí, que podrías no asociarlas, pero a esto nosotros lo llamamos RS2. Eso está en paralelo, vamos a llamarla RP2 ahora, entonces. RP2 es, otra vez, este producto. Pero vamos a ver exactamente qué nos quedaría. Sería la resistencia serie 2, ¿sí? Con esta resistencia que está acá, ¿correcto? Que es 2 veces R también. Listo. Es muy parecido a lo que hicimos otra vez nosotros. Sí, es que hasta ahí hice todo igual. 1. Sí. Y entonces sería el paralelo, y si es el paralelo lo que nosotros calculamos, me quedaría esto así. Sí. Esta sería la resistencia paralelo 2. Y entonces, yo creo que acá está el error. Yo me imagino que vos dijiste, esto es R paralelo 2 y esto vale 1 para nosotros. Y esto vale 1 porque es R, nomás. Tú dijiste, lindo, acá circula la corriente que ellos me dieron de dato, ¿correcto? Sí. Ahí es donde está tu error. Porque la corriente que circula es esta corriente que vos tenés acá. Esta I, ¿sí? Y esta I solamente circula por la resistencia de 2R que nosotros tenemos. Si vos quisieras encontrar el circuito equivalente, ¿sí? Lo que vos necesitás es básicamente agarrar esta I en conjunto con las otras dos que vos tenés en las leyes de Kirchhoff. ¿Correcto? Sí. Vos vas a tener la I total de tu circuito, que es la que vamos a utilizar. Esta I que es dato. ¿Sí? Y esta I que todavía no conocemos, que es una incógnita, que es algo parcial directamente. Que esta I que nosotros no conocemos, si nosotros lo quisiéramos representar acá, ¿sí? Esto nosotros lo tendríamos acá. Esta sería la I total del circuito. ¿Sí? Acá tendríamos una I, la I de un amper, que ellos nos dan de datos, ¿sí? Y esta I que todavía nosotros no conocemos, pero que podríamos calcular directamente. Esta llamada I incógnita directamente. ¿Sí? Porque ahí es donde estuvo el error de tu circuito, sí o sí. Ah, sí. El asumir que la corriente total, ¿sí? Y la corriente de un amper era la misma directamente cuando no lo son. No sé si se entiende. Sí, sí, sí. Lo que vos, obviamente, agarrás y hacés dentro de este problema es esto. Tenés este un amper y tenés esa resistencia o podés calcular esta diferencia de potencial acá. ¿Correcto? Sí. ¿Cuánto es? ¿Dos voltes esto? ¿Por qué es dos volt? Porque tenés un amper y dos ohm de esa resistencia en paralelo que vos tenés acá. Y esos dos volt es, obviamente, también te dejan esta corriente, ¿sí? Esta diferencia de potencial que vos tenés acá es exactamente la misma que vos tenés acá, en el paralelo este, que después las asociamos en el paralelo acá. Y esto valía resistencia serie 2, que resistencia serie 2 vale 2. Y entonces 2 dividido 2, acá también ya tenés cuánto vale esta corriente. Un amper. Entonces, aplicás nodos acá arriba, ¿sí? Y entonces podés calcular que la I total vale 2 amperes. Y ahí es el error directamente. O ahí sí te da los 4 volt que necesitabas. Vale. ¿No? Hay que... Lo hicimos con el circuito de capacitores en la parte de compresión y descompresión. Es extremadamente importante que si no... Que puedas, como para no confundirte, si lo necesitas... Yo creo que a veces los hago en pocos pasos, los problemas, pero que lo hagas súper desglosado y en todos vayas marcando a las diferencias de potenciales que vas conociendo y que sabés y las corrientes que tenés en los circuitos, ¿no? Entonces, de esa forma, te podés evitar alguna de esas confusiones directamente que tenés dentro de los problemas. Ah, gracias. No, de nada. Pero, o sea, es algo que puede pasar, ¿viste? No, sí, sí. Me imagino que no. Bueno, traje ahí un problema, como para hacer con... Bah, Samo, alguno u otro que tenga algunas preguntas, o Manu, o Cristian, de esta parte anterior. Si no, hacemos un par de problemas de capacitores, que sería como el tema que nos corresponde a nosotros hoy. Por mí está bien. Bueno, entonces... Le quería traer dos ejercicios que los ayuden, por si las dudas, para hacer el problema que habría que hacer para entregar, ¿no? De la relación entre pares. Entonces, traje este que, si bien no es el mismo, no es exactamente igual, es parecido y nos permite hacer algunos cálculos similares que ustedes después seguramente pueden extrapolar hacia lo que tienen que hacer, ¿no? Si mal no recuerdo, creo que era el 17, el circuito que tenían que ustedes realizar. Entonces, tenemos un caso de... un capacitor en un circuito eléctrico, pero en este caso, el capacitor en el circuito eléctrico se encuentra en estado estacionario, ¿sí? En estado estacionario... Que después lo vamos a ver, o sea, capaz que podría haber empezado por el otro, no importa. Elegí este primero. Que en el... Ahora en el segundo circuito que vamos a estar mirando, ¿sí? Vamos a definir bien lo que es el transitorio, cuáles son algunas de las curvas características, ¿sí? Y traje un problema de... De un final, si mal no recuerdo, que nos permite hacer algunos cálculos, ¿sí? Nosotros tenemos los capacitores, de lo que vimos en la primera... En la segunda unidad, cuando nosotros tenemos solamente capacitores conectados entre sí, y capacitores conectados con fuentes de tensión, la carga del capacitor se hace de manera instantánea, ¿sí? Tal vez no se hace de manera instantánea, porque uno tiene... O sea, en la realidad, porque uno tiene pequeños cables conectándose con esas capacidades, pero esos cables traen poca resistencia, y entonces el efecto transitorio que nos generan los cables es muy, muy, muy corto, ¿sí? Pero cuando nosotros tenemos capacitores conectados con resistores dentro de circuitos eléctricos, existe lo que se llama un periodo transitorio, ¿sí? Hay una curva, que es una exponencial creciente, es una exponencial creciente, pero que va disminuyendo su crecimiento cada vez más, ¿sí? Hasta llegar a lo que se llama el régimen permanente. Sí. Básicamente, en estos capacitores, lo que nosotros tenemos es una... Esta exponencial que tardan en encargarse, ¿sí? Como cualquier tipo de régimen transitorio que uno podría estudiar, como podría ser un sistema mecánico, como podría ser un sistema... Un sistema eléctrico, en este caso, o como podría ser un sistema térmico. Los sistemas térmicos también tienen... Un régimen transitorio. En mi caso, a mí me toca estudiar los sistemas... Me toca estudiar y trabajar con los sistemas térmicos de transformadores eléctricos, ¿sí? Los transformadores eléctricos. Uno, porque en nuestra vida cotidiana utiliza transformadores eléctricos chiquititos, pero para la distribución de energía, esos transformadores son transformadores grandes. Y entonces, bueno, dependiendo de qué tan solicitados están para transmitir energía eléctrica, tienen esas curvas de aumento y descenso de temperatura. Entonces, es importante el estudio de qué es lo que pasa cuando está solicitado a la carga nominal, algún capacitor, o cualquier tipo de circuito transitorio, ¿no? Qué es lo que pasa cuando lo sobrecargamos o cuando está subcargado esas máquinas o elementos eléctricos. Pero en este caso, ¿sí? Lo que nosotros tenemos es un circuito eléctrico en un régimen permanente, ¿sí? El régimen permanente básicamente es cuando el transitorio ya se agotó, ¿sí? Cuando el transitorio ya sucedió, ya sucedieron lo que se llaman las cinco taus, las cinco constantes del tiempo, ¿sí? De nuestros capacitores. Y cuando eso ya sucede, hay una cierta propiedad o una cierta característica dentro de los capacitores que nos permite asumir algo dentro de esos circuitos eléctricos. ¿Alguno de ustedes ya lo sabe esto? Imagino yo que por sus cursadas anteriores tal vez es algo que tienen presente dentro de estos circuitos. Me resuena lo de las cinco taus, pero no acuerdo que es. Si está cargado completamente o que terminó. O sea, está cargado completamente. O sea, terminó el proceso de carga. Claro. Y si se terminó el proceso de descarga, hay otra cosa más que emerge de eso, ¿no? El capacitor se comporta como un cable abierto. El capacitor se comporta como un circuito abierto o que, a mí me gusta decirlo que en la rama donde se encuentran los capacitores no circula corriente directamente. O sea, cuando este capacitor que está conectado, ¿sí? Si bien este capacitor está conectado acá a un terminal A, a un terminal, llamále C, que vos tenés acá en el medio entre la residencia y el capacitor, el capacitor va a adquirir la diferencia de potencial AB, sí o sí. Porque es la rama en paralelo a la cual se encuentra conectado el capacitor, ¿sí? O la rama serie. Simplemente por si recuerdan ustedes su clase de transitorio, esto nosotros lo podemos pensar la parte transitoria, ¿sí? Como una fuente de tensión que se encuentra conectada entre los terminales AB, estos terminales AB que nosotros tenemos acá, ¿sí? Y la rama de nuestro capacitor directamente, la rama serie de nuestro capacitor. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la tensión final del capacitor cuando está conectado así en este circuito transitorio? Si ustedes recuerdan algo de su clase de transitorios, pero lo hacemos el transitorio ahora en el segundo de los problemas, los capacitores se cargan hasta tener siempre que estén conectados de esta forma, hasta tener la tensión de la fuente directamente, la tensión AB. Entonces, básicamente, este capacitor va a estar cargándose hasta que se encuentre a la diferencia de potencial AB y luego, básicamente, eso lo obliga a tener la polaridad distinta, ¿sí? AB va a tener esta polaridad, probablemente, lo desconozco porque no conozco estas fuentes de tensiones, pero lo estoy asumiendo pensando en que 20 voltios es la fuente de mayor tensión dentro del circuito, ¿sí? Porque no conozco B2, pero, pensándolo así, y si B2 es más chica que 20, la rama AB va a tener esta polaridad y el capacitor se va a cargar con esa misma polaridad, ¿sí? En valor absoluto y opuesta en sentido. Entonces, cuando uno recorre esta trayectoria y uno asume que la corriente en el capacitor es cero, estas dos tensiones tienen que ser iguales, entre esos dos terminales. Entonces, lo que nosotros podemos hacer para resolver estos circuitos y para, automáticamente, cuando nosotros tenemos un capacitor y cuando nos dicen que se encuentra en régimen permanente, régimen estacionario, el capacitor se encuentra completamente cargado, hay un montón de sinónimos que podría el enunciado decirles a ustedes para la resolución del circuito, eso automáticamente les tiene que despertar la idea de que lo que podemos hacer es descartar absolutamente la rama serie del capacitor con todos los elementos que se encuentren en esa rama, la rama serie solamente, después podrían tener alguna complejidad más grande, podrías tener varios capacitores conectados, eso si quieren lo podemos ver alguna particularidad, ¿sí? pero la rama serie que se encuentren con capacitores puede ser una o pueden ser más de una, nosotros las podemos directamente descontar del circuito y empezar de cero, entonces, eso es lo que voy a hacer yo acá para que vean que el circuito automáticamente se simplifica un montón cuando nosotros hacemos esa asunción, entonces, nuestro circuito nos va a quedar ahora de esta forma, vamos a tener esta rama, vamos a tener esta fuente que nosotros no conocemos, vamos a tener esta otra resistencia, ¿sí? y nosotros vamos a tener esta, me faltó una resistencia más, este sería el circuito que nosotros tenemos, ¿sí? todos los valores se mantienen exactamente iguales, o sea, tendría esta resistencia de 120, este valor que vale 20, este valor que vale 10, este valor que vale B2, que evidentemente es una de las incógnitas, este valor que vale 170, este valor que vale 5, y esto que vale, esta fuente que vale 10 volts directamente, entonces, ahora una vez que nosotros ya lo simplificamos a nuestro circuito, veamos qué es lo que nos dice, porque lo único que hicimos es decir, leer el ejercicio, analizar el circuito, y decir, este circuito está en régimen estacionario, es lo único que estuvimos analizando, nos dice, la potencia que disipa la resistencia de 5, tenemos un montón de resistencias, la única que es de 5 es esta resistencia que nosotros tenemos ahí, básicamente nos dice que es una resistencia que figura y que nos dice que esto vale 0,05 watts, esa resistencia, sí, nos dice que vale 5 watts, y entonces, no sé si le pifiga la polaridad de B a B, yo creería que va a estar bien, habría que analizarlo más en detalle, después lo terminamos de sacar, pero lo que nos dicen, yo porque acabo de ver que estaba esta fuente de tensión y entonces capaz que va a estar bien, nos dicen que esto está disipando 0,05 watts, 0,05 watts, ¿qué podríamos hacer? O sea, nosotros tenemos este sistema, nosotros podríamos intentar de resolverlo, pero si nosotros lo intentamos de resolverlo a través de las leyes de Kirchhoff, si nos va a emerger un problema, ¿alguno puede decir cuál es el problema que nos va a emerger? A través de las leyes de Kirchhoff, ¿cuántas ecuaciones tendría? ¿Estamos? ¿Anto? ¿Flore? Una por cada mayo. Sí, una por cada mayo. Esas serían de tensiones, ¿correcto? Y una de corrientes. Y una de corrientes. Entonces tendría tres ecuaciones, ¿sí? ¿Y cuántas incógnitas tendría dentro del circuito? Las tres corrientes, que no las conocemos, obviamente, y además, V2. V2. ¿Podría resolverlo el sistema? No. Pero sí, ¿qué podemos hacer? A través del... ¿Vale? La potencia es igual a la resistencia por la corriente al cuadrado. Este truquito, acuérdanselo siempre. Siempre que a ustedes les dan una potencia elevada al cuadrado, una potencia elevada al cuadrado, siempre que les dan una potencia, podemos nosotros calcular, como bien dijo, creo que Antonella fue, si mal recuerdo, nosotros podemos calcular que la potencia en esta resistencia de 5, nosotros la podemos calcular como esa corriente que nosotros vamos a tener, yo la voy a llamar I3, directamente a esa corriente elevada al cuadrado por la resistencia esta de 5 ohms, directamente. Esto, y nos emerge rápidamente uno de estos, nos resuelve una de las incógnitas para poder, sí después, aplicando ley de Kirchhoff, resolver nuestro problema directamente. Entonces, Quilol, para los problemas que nosotros tenemos que tener, y entonces, en este caso, fíjense, la corriente I3, que es lo que nosotros vamos a querer calcular, es la potencia que nosotros tenemos dentro de ese circuito, 0,05, dividido la resistencia, que es 5, ¿no? De los 5 ohms que nosotros tenemos acá, todo esto, la raíz cuadrada de SQRT, ¿no? En este caso, dentro de nuestro sistema. De ahí emerge que la corriente I3 dentro de nuestro circuito, ¿sí? Va a valer 0,1 amper. Perfecto. Tenemos ahora lo que nosotros podemos resolver dentro de nuestro circuito, y nuestro circuito se transformó en un circuito de Kirchhoff tradicional. A ver, hagan caso, hagan mi caso, no, tomen el consejo anterior que les di anterior, este, ¿cómo es esto? ¿Qué sentido le pondrían, sí, a las corrientes dentro del circuito? Porque eso a veces puede influir dentro de las resoluciones. El de 20, sentido horario, y el de 10, sentido antihorario. Correcto. Para mí, los sentidos de las corrientes serían, esta sería I1, esta otra es el sentido antihorario, como bien vos dijiste, esta sería la corriente I3, y simplemente por la polaridad que nosotros tenemos, acá tendría la corriente I2. Una vez que nosotros hicimos esto, recuerden, polaridad en cada uno de todos los elementos resistivos, si yo tengo la corriente circulando en este sentido, en esta resistencia de 20, este es el más y este es el menos, este es el menos y este es el más, acá tengo el más y acá tengo el menos, la polaridad de I2, acá tengo el menos y el más por la fuente directamente, y acá por la circulación de esta corriente, acá tengo el menos y acá tengo el más, voy a ponerlo del otro lado para la fuente de ponerla, acá tengo el menos y acá tengo, acá tengo el más y acá tengo el menos, ahí está, y la polaridad de la fuente, acá tengo el más y el menos, y acá tengo el más y el menos. Una vez que ustedes hicieron todo esto de las polaridades, si la, emergen rápidamente los sistemas de ecuaciones que nosotros podemos ir armando, sí o sí, o sea, no hay que hacer nada muy difícil, ¿alguno quiere hacerlas o si las hago yo? Yo creo que va a estar bien en ese sentido. ¿Alguno? Así practicamos lo que hicimos la semana pasada. Maya 1. Ahora de corrientes. La de corrientes es fácil, no seas fácil. Bueno, hago una malla. Dale. Bueno, va a ser, bueno, la fuente de 20 volt. ¿20 volt? De 20. Más, no, perdón, menos, menos y uno por 10. 10 por y uno. 10 por y uno, más b2. Más b2. Está la incógnita. Y la otra, está bien, sería menos. Menos. Y uno, bueno, 120 por y uno. 120 y uno. Todo esto igual a cero. Perfecto, bueno, en cambio. Igual a cero, sí. Ideal. La otra emerge rápidamente, ¿no? Y uno más y tres igual a y dos. Eso emerge, las dos que entran igual a la que sale. Si quieren, alguno la escribimos esa directamente. Sería esa que la ponemos ahí. Y uno más y tres igual a y sub dos. La otra, Anto. Sí, porque estaba viendo lo que yo hice, como que lo encaré distinto, pero bueno. ¿Pero qué parte querrías encarar? porque yo directamente para sacar el B2 hice solo la malla 2. Ah, se podría. Sí, tranquilamente se podría. Imagino yo que sí. Yo porque digo, yo planteo siempre los principios universales, ¿viste? Sí, después igual planteé el de la malla 1 y que está igual, pero... Claro. Puse que B3, o sea, B3 positivo, hasta que yo lo hice con las letras. Los 10 volts. Los 10 volts. Ajá. Menos y dos. Menos y dos por... Es y tres acá. Y tres. Yo te cambio. La razón. Por cinco sería la primera. Por cinco. Menos y tres. Claro. Por ciento setenta. Por ciento setenta. Más B2. Más B2. ¿No? Aquí está la escóndita. Igual a cero. Perfecto. Sí, yo planteé para el A esa sola y después para el B recién planteé la de la malla 1. Claro. Para el A con esta sola alcanza directamente esta sola ecuación ya lo podés resolver directamente. ¿Por qué? Porque Y ya nosotros la calculamos y entonces no es necesario que la estemos recalculando de vuelta como bien vos dijiste. O sea, nosotros a partir de acá podríamos calcular B2 ¿Sí? Como bien vos hiciste y entonces me quedaría todos estos valores pero negativos. O sea, me quedaría menos diez y esto sería más en este caso Y3 ¿Sí? Por este cinco más Y3 por ciento setenta. ¿No? Esto nos da siete con cinco que sería el primero de los resultados. B2 que sería el primero de lo que estábamos haciendo. Dice calcular la potencia disipada por la resistencia de 120 la resistencia de 120 es la que está acá abajo y entonces una vez que nosotros calculamos eso podríamos calcular cuánto vale la corriente ¿No? Evidentemente porque eso es lo que nosotros tenemos de la ecuación que emerge de acá. Fíjense que en la ecuación una vez que nosotros la resolvimos fíjense que nos queda 20 más B2 ¿Sí? O sea que es la tensión de una más la tensión del otro las dos resistencias o las dos caídas las pasamos del otro lado sumando y podemos sacar factor común y dividimos por la resistencia. Entonces de acá la corriente I sub 1 no sé si lo hice así en el aire pero alguno lo necesita que lo lo rehagamos esto. No sé si a ver si esto si lo puedo mover no quiero esto quiero moverlo nomás Chao Esto es lo que les decía este lo pasamos del otro lado conseguí uno positivo en verdad queda mal decir pasarlo pero bueno no importa este otro también lo pasamos del otro lado con signo positivo ¿Sí? Nos queda lo que les decía la suma de las dos y después factor común con las resistencias simplemente acá este y este ¿Sí? dividido la suma de las dos resistencias 10 más 120 y entonces acá nos quedaría solamente el factor común de I sub 1 ¿Sí? Eso sería el cálculo que estaría haciendo ahora Entonces nos quedaba los 10 más los 7,5 de esa resistencia dividido 110 más 120 Adelantando esto debería haber dado parecido igual ¿No? Nos dio esta resistencia y entonces la potencia disipada por la resistencia de 120 va a ser I sub 1 elevado al cuadrado ¿No es 20 más 7,5? Porque a mí me dio 0,5 Es 20 Tenés razón Estaba pensando en la otra fuente Sí, sí, sí Este 20 Ahí está 21 y pico ¿Ahora sí? Sí, ahora sí Sí, sí Mire la otra fuente Por la resistencia de 120 ¿Sí? Y 1 y nos da 5,36 watts ¿Sí? 5,36 watts lo tenemos Y entonces Acá nos pide el punto C Evidentemente acá hay algo que está raro ¿No? El punto B nos pide calcular la potencia y eso nos dice Está en la vuelta me parece ¿No? Está en la vuelta Sí, me pasó lo mismo Pero debe estar bien Lo que habría que hacer entonces es calcular la diferencia de potencial y la carga del capacitor La diferencia de potencial ¿Qué es lo que utilizamos para calcular una diferencia de potencial entre dos terminales? O entre dos puntos Creo que lo vimos en la clase pasada también Sí, la de mallas abiertas de Kirchhoff Claro La ley de Kirchhoff abierta La ley de las tensiones de Kirchhoff abierta ¿Sí? Mallas o trayectoria en general las trayectorias tienden a ser cerradas pero Sí, sí Kirchhoff abierta Yo le llamo así no lo encontré en algún libro pero si lo adópten y les gusta o sea adóptenlo También tengo un método pero es para un método de electrotecnia que se llama método de las corrientes dominantes le digo yo a una resolución Ya voy a publicar un libro Tenemos estos dos puntos B y A y nos pide calcular el potencial de A con respecto a B Dice calcule la diferencia de potencial entre los puntos A, B No importa hay que elegir un potencial y referir y referir el otro de los potenciales Si ustedes lo miran en esta trayectoria yo creo que el punto de este de 10 volt va a ser el punto B va a ser el punto de menor potencial entonces lo que vamos a hacer es ir desde B hasta A para calcular el potencial de A A veces lo que podemos hacer no recuerdo si lo habíamos hecho en el otro caso era poner algún potencial a tierra y entonces si nosotros ponemos este potencial a tierra que sería igualarlo a 0 volts Toda esta parte va a tener 0 volts también parece que eso es lo que fue Ya que lo dijiste Manu ¿Cómo plantearías entonces esa ley de derechos abierta para obtener el potencial de A referido a B? Perdón estaba comiendo No, no, no yo estoy tomando mate ¿Sería el potencial de B primero? Claro vamos con la parte general el potencial inicial ¿Sí? ¿Qué es lo que poníamos después? Más o menos todas las diferencias de potencial que nosotros tengamos en la trayectoria ¿Sí? Y caemos a un potencial final En este caso el potencial de B Sería más 10 volts menos con el potencial de la resistencia que sería 5 por 1 y 3 Claro 5 por 0.1 y llegamos al potencial de A Ahí si a nosotros no nos dicen nada de la Tierra nuestro circuito no tiene conectado a Tierra porque ahí nosotros eliminamos B sub B y decimos listo esto vale 0 Si no nos lo dicen y nos piden calcular una diferencia de potencial lo único que nosotros necesitamos hacer es mover este elemento de acá hacia el otro lado que es lo que nosotros hacemos entonces si nosotros queremos calcular esa resistencia lo único que nosotros estamos haciendo es pasando un elemento del otro lado y ya con eso nosotros tenemos esto y entonces el potencial AB el potencial de A referido al potencial de B que es esa resta que nosotros tenemos ahí es 10 menos 5 por 0.1 9.5 directamente esto sería B A vamos a poner como yucla que estoy haciendo eso pero dale Julián B 9.5 y nos pide también bueno acá es donde hay que empezar a porque hasta ahora fue solamente circuitos eléctricos no hicimos nada muy diferente de lo que habíamos hecho en la clase pasada pero si entonces ahora lo que nosotros necesitamos es esto calcular la carga del capacitor y estimar el tiempo en que lleva al circuito alcanzar el régimen estacionario ¿qué es lo que necesitamos entonces hacer? si nosotros queremos calcular la carga del capacitor nosotros podemos utilizar las ecuaciones que nosotros comprendíamos de nuestro circuito de nuestros capacitores lo que nosotros enunciamos es que cuando el régimen es transitorio la corriente que hay por este circuito ¿cuánto vale? por esta rama cero claro la corriente en este caso es igual a cero si la corriente es igual a cero ¿cómo es la diferencia de potencial en esta resistencia? igual a la de en la resistencia hay cero volt ¿sí? yo lo pongo porque el capacitor tiene lo mismo que la fuente ¿no? lo mismo que los terminales AB que es a donde está conectada la rama del capacitor ¿sí? entonces si nosotros hacemos una trayectoria cerrada lo que nosotros podríamos hacer es bueno listo quiero calcular la tensión de ese capacitor haces una trayectoria cerrada y entonces ahí te queda rápidamente que la tensión AB es igual a la tensión de C casi como que está planeado para usar las letras así ordenadamente la tensión del capacitor es igual a esa diferencia de potenciales entonces si vos ya tenés la tensión del capacitor lo que podés hacer ¿sí? es básicamente la tensión esperen que ahí ya armamos esto AB es igual a la tensión de C y entonces volvemos a nuestras ecuaciones clásicas de capacitores ¿cómo podemos nosotros relacionar la tensión de un capacitor para obtener la carga? ¿sí? la carga es igual a la capacitancia por la diferencia de potencia perfecto y listo es un cálculo esto obviamente y entonces si ya tengo esa diferencia podría ser que esta carga es la tensión BAB multiplicado por en este caso creo que eran 3 microfaradios 3 por 10 bueno menos 6 28,5 ¿no? 28,5 microfaradios microcoulombia hasta ahí está todo bien ¿quién más nos faltaría directamente? nos faltaría este último ¿no? este último punto ¿alguno lo sabe? porque si alguno no lo sabe capaz que es un momento como va a ser un parate hacer el otro ejercicio que es donde describimos el transitorio es donde van a emerger nuestras ecuaciones y después de eso podemos directamente resolver todo lo que necesitamos resolver volvemos a este punto y lo resolvemos si alguno lo sabe lo hacemos ahora directamente y si no y lo verificamos después en el otro porque lo que nos pide dice estime es un estimado el tiempo en que lleva el circuito a alcanzar el régimen estacionario asumo que sí yo no me acuerdo tanto no eso es lo que yo no pude hacer el silencio así los entrega directamente entonces hagamos esa segunda parte que para eso lo traje no es que claramente yo tengo todo pensado no soy todo pensado lo armé hoy temprano a la mañana pero la idea mía era mostrarle que podemos resolver un montón de cosas con con este con los circuitos esperen que voy a agarrar y ya llevarme esto lo voy a pegar del otro ah lo pego después antes de entregárselo de enviárselo entonces lo que tiene este problema nos dice lo siguiente no sé si las dos cosas se podía dice para el circuito mostrado en la figura se sabe que c nos dan el valor de c 7,3 yo voy a asumir que la m esta es de mili directamente si no tendría una m de micro se sabe que c ha sido totalmente cargado por la fuente b a través de la resistencia r1 o sea lo que nos están diciendo en este circuito traje esto porque es un circuito de carga y descarga así nosotros podemos entender un poquitito mejor estas dos cosas calcule a través de la resistencia r1 con la llave ll1 cerrada y la llave ll2 abierta o sea lo que está pasando es esto lo que nosotros tenemos acá va a ser la corriente de carga de este circuito capacitor y c como corriente de carga vamos a ponerle esta sería la carga y después vas a tener una descarga del capacitor la descarga obviamente por cómo está armado el circuito dice si ahora se abre lo que se hace es que se elimina esta llave directamente y te dicen el capacitor va a estar cargado va a tener un cierto régimen una cierta cantidad de carga una cierta cantidad de energía inicialmente y ya cargado con este capacitor lo que va a hacer es descargarse a través de la llave porque dice si ahora se abre LL1 una vez que se cargó esta corriente de carga desaparece ya vamos a ver bien qué es lo que pasó por algunas razones no nos dicen tiempo no nos dan ciertos valores no los necesitamos nosotros tal vez para esos valores pero se abre y te dice ahora se cierra LL2 calcule el tiempo que deberá transcurrir desde el momento en que se cierre LL2 para que se disipe sobre el resistor la mitad de la energía almacenada en C nos dan esos datos y nos lo dan con energía esto o sea que es interesante el problema interesante por lo menos que trae algunas complicaciones pero lo que vamos a tener nosotros es que encontrar esas dos corrientes tal vez o esas dos energías de corriente de carga y corriente de descarga yo ahora ya automáticamente le voy a asignar una función temporal a esto porque evidentemente las dos van a depender del tiempo directamente entonces lo primero es darse cuenta que esto hay una ecuación que gobierna al transitorio que es una ecuación básicamente diferencial ustedes ya cursaron análisis 1 porque están haciendo física 2 por lo menos la cursaron y entonces deberían poder resolver las ecuaciones fíjense cuando nosotros miramos a nuestro circuito si nosotros utilizamos nuestras ecuaciones cuando nosotros miramos nuestro circuito y aplicamos las leyes de Kirchhoff nosotros tenemos acá un más menos y acá tenemos un más menos del capacitor si nosotros queremos entender cómo es que funciona nuestro circuito temporalmente tenemos que aplicar la primera definición de corriente eléctrica ¿Alguno se acuerda la primera definición de corriente eléctrica? ¿Manu? ¿Alguno? ¿Más? En este caso la carga del capacitor ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué digo que tenemos que tener en cuenta eso? ¿Alguno lo está pensando? Porque está relacionado con el tiempo creo Claro porque vos acá tenés una variable que es la carga de tu capacitor que es una función temporal pero la carga de esto de este circuito que va a ir circulando ¿Sí? Está relacionado a la corriente Sí o sí Son dos variables que en verdad son una sola y que están relacionados con una ecuación diferencial ¿Cuál es la primera definición que nosotros conocemos de la corriente? Creo que era la cantidad de carga en función del tiempo o algo así Correcto Es la derivada de la carga respecto del tiempo La derivada del tiempo Esto es la corriente ¿Sí? Entonces Espera que voy a mover esto Entonces si nosotros agarramos y juntamos todo esto en una sola ecuación nos quedaría que la tensión de mi circuito es la resistencia ¿Sí? Acá sería la resistencia R1 pero estoy pensando en solamente RC como la carga del circuito Sería la resistencia por la derivada de la carga Cambié mayúscula a minúscula perdónenme Respecto del tiempo Vamos a ponerle esta mayúscula No debería Ahora lo cambiamos Derivada de la carga respecto del tiempo más en este caso la carga como función del tiempo dividido la capacidad Esto que es una ecuación diferencial ¿Sí? Ustedes es una ecuación diferencial de variables separables Es algo que ustedes podrían resolver utilizando sus sistemas de sus resoluciones ¿Alguno se acuerda cómo resolverla? Una de variables separables hay que sacar un factor común Esto es un pelotazo No sé si es un pelotazo pero es un trabajo que yo creo que física no debería tener eso entonces yo le voy a mostrar cómo resolverlo Entonces si nosotros tenemos voy acá defino la ecuación diferencial Así les queda directamente para después cuando ustedes necesiten hacer algo Cuando nosotros queremos definir una de estas ecuaciones sería la tensión de la fuente lo que nosotros tenemos es R por en este caso lo que sería sería este apóstrofe yo espero que sea este apóstrofe la derivada de la carga respecto del tiempo es la carga en este caso R por la derivada de la carga respecto del tiempo más en este caso la carga dividido la capacidad de mi sistema Eso es lo que nosotros tenemos obviamente en nuestra ecuación diferencial Entonces le vamos a poner expand ahora ya van a ver por qué hagamos esto a ver si lo hacemos en dos pasos Esta es la ecuación para que sepan porque escribo S es la ecuación del circuito RC Entonces lo que nosotros vamos a obtener es una solución general del circuito RC Si nosotros queremos hacer eso utilizando un programa de computación es OD OD2 es el paquete que nosotros estamos llamando la función que es Ordinary Differential Equation 2 y nos resuelve sistemas de ecuaciones diferenciales hasta orden 2 en este caso el orden es 1 porque la derivada primera es la que aparece y entonces lo que nosotros queremos resolver básicamente es la ecuación diferencial de RC y las variables que nosotros tenemos es la carga y el tiempo es lo que nosotros las variables que nosotros estamos buscando directamente Entonces fíjense que acá es difícil de leer lo que nos está diciendo entonces para eso lo que nosotros vamos a utilizar es expandirlo SGRC para que para que nos lo expanda y nos lo utilice Acá yo voy a hacer una particularidad que es para que entiendan y para que lean bien lo que lo que está diciendo esto ven que hay una C por ejemplo y que después a ciertos caracteres les pone un porcentual atrás por ejemplo lo ven eso que figura en la pantalla esto es muy importante si ustedes escriben E por ejemplo fíjense que cuando yo escribo E me lo da como como una letra si yo le pongo numer me devuelve la letra pero si yo le pongo porcentual atrás numer me está diciendo bueno este es un valor numérico la letra E corresponde al logaritmo del número neperiano que nos devuelve 2.71 por eso lo que nos está y esto es da la casualidad que es lo que el capacitor nosotros lo utilizamos con la letra C y que lo utiliza las constantes de integración con la letra C también para entregarnos a nosotros la resolución entonces esta C que nosotros tenemos acá se lo voy a dejar ahí porcentual C es la constante de integración y C es el capacitor del sistema el valor numérico del sistema eso es para entender que fíjense acá nos da la carga la carga para nosotros para cualquier caso de este sistema fíjense qué es lo que es del capacitor es una exponencial negativa es este este valor constante que acá que yo tengo la solución general pero ahora vamos a ver la solución particular del sistema que van a darse cuenta que qué es lo que dice el valor y tengo esta exponencial negativa las exponenciales negativas cuando el tiempo tiende a infinito ¿cuánto debería valer este término acá? ¿Alguno lo pensó esto? ¿Menos infinito sería? ¿Tender a menos infinito? ¿Estás seguro? No Apagó un gráfico yo digo para ver una exponencial negativa ¿no? ¿no? Sí, gracias por favor si no lo tendría que asesinar a otro estudiante me quedo sin estudiante si pasa eso ¿no? E elevado a la menos X sería como para entender la forma de este gráfico ¿no? Este es una exponencial negativa acá si arrancás desde el tiempo cero se va achicando directamente esto entonces este valor se va achicando y cuando el tiempo tiende a infinito esto desaparece completamente y la carga de tu capacitor tiende a B por C ¿qué es esto? B por C el régimen permanente directamente la solución permanente de nuestro sistema ¿sí? esta que es la solución particular esta que es la solución general nosotros podemos encontrar su solución particular también esperen ¿qué voy a hacer acá? les voy a dejar unos mensajes solución general del sistema y esta es la solución ¿qué me estás haciendo? ahora sí solución particular ¿sí? la solución particular es las condiciones iniciales del sistema nosotros como condición inicial de cualquier tipo de circuito capacitivo nosotros podríamos decirle que para el tiempo t igual a cero que es cuando arranca el tiempo t igual a cero es cuando se cierra la llave directamente el capacitor podría tener alguna carga ¿sí? podrías tener una condición inicial y en este caso ¿sí? esa sería la condición inicial para nuestro caso ¿cuál es la condición inicial directamente? ¿nos lo dice? yo creo que no nos lo dice para el circuito se sabe que c ha sido totalmente cargado con la fuente yo voy a escribir entonces que la solución particular es que el capacitor c se encuentra descargado inicialmente ¿sí? entonces si nosotros queremos armar esa solución particular la solución particular para el sistema RC ¿sí? lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente lo que nosotros tenemos que hacer es las condiciones iniciales ¿sí? de nuestro sistema es lo que nosotros vamos a estar resolviendo esto es así es la solución particular es la función que voy a armar ahora las condiciones iniciales es initial conditions ¿sí? y las condiciones iniciales de nuestro sistema ¿a qué van a ser? las condiciones iniciales es primero la ecuación que yo necesito resolver es la solución general del sistema RC y después las condiciones iniciales las condiciones iniciales es que para el tiempo t igual a cero ¿sí? de nuestra ecuación para el tiempo t igual a cero la función carga de mi capacitor va a ser igual a cero directamente y entonces acá nos devuelve algo que es medio difícil de leer y entonces voy a expandirla de vuelta esa ecuación y entonces expand SP SP RC y entonces ahora sí fíjense que nos devolvió esto que dice acá esta ecuación que es una exponencial negativa ¿sí? que es DC menos DC ¿sí? por ciento por E a la menos T o sea esta exponencial negativa o esta función que nosotros tenemos ¿sí? para nuestros capacitores es la carga esta es la solución este V por C es voy a escribirlo así DC es la solución permanente del sistema ¿sí? y toda esta parte negativa que nosotros tenemos acá es la solución transitoria o el régimen transitorio ¿sí? básicamente lo que lo que sucede acá es que esta parte transitoria va tendiendo a cero ¿sí? pero que sí o sí la diferencia la carga inicial fíjense cuando nosotros le ponemos T igual a cero ¿cuánto es E igual a la cero por ejemplo dentro de nuestros sistemas? ¿vamos? uno entonces ¿cuánto vale la carga inicial para el sistema? cero ¿no? porque sería BC menos BC o sea se está cumpliendo la condición de la carga inicial y esto es lo que les comentaba hace un rato yo voy a definir ahora esta función carga es la función carga de tiempo nosotros recién la acabamos de encontrar esta función carga de tiempo es esta función y entonces nosotros podemos fíjense esto la función carga de tiempo para cinco veces ¿sí? cinco por la constante de tiempo ¿en verdad? hagámoslo así para entender bien por qué estamos utilizando las cinco constantes de tiempo cinco R y C le puse R y le puse la C mayúscula ahí está y a ver si me lo puede simplificar ahí está ¿ven esto que pasa acá? cuando nosotros buscamos el valor numérico en cinco podemos arrancar por uno primero cuando yo cargo al capacitor en una constante de tiempo voy a llevarme uno de estos gráficos para que ustedes vean qué es lo que pasa uno menos este e uno menos e elevado a la menos x o para que vean la curva directamente solamente la curva y ahora from zero to ten a ver si aparece eso esta curva que nosotros tenemos acá que es la respuesta de ese capacitor que nosotros vimos acá cuando pasa una constante de tiempo que es este valor que nosotros tenemos acá que es rc r por c es igual a la constante esto no es un mensaje de tiempo o algunos lo llaman tau directamente la letra esta tau si la tau así fíjense nuestro capacitor se cargó al 63% del valor nominal que es b por c quedó cargado con ese valor y si nosotros hacemos ese mismo cálculo y nosotros lo calculamos hasta la 5 constante de tiempo nuestro capacitor está cargado al 99% de nuestra constante de tiempo o sea en un tau fíjense que acá está el valor numérico 1 entre 0 y el 2 ven que está ajustado exactamente la simetría después en el valor numérico 2 nuestro valor se carga el 63% de lo que falta después entre 2 y 3 nuestro capacitor se carga el 63% de lo que falta cuando uno repite ese proceso 5 veces básicamente nuestro capacitor está cargado exactamente al 99% y entonces en 5 veces tau lo que nosotros podemos considerar es que el régimen transitorio finalizó directamente no necesitamos más nosotros no hay más circulación de corriente por la rama serie o sea ya estamos en el régimen permanente ¿se entiende esa parte que es lo que nosotros utilizamos? ¿Anto? que es exactamente lo que vos estabas preguntando en este caso sí pasa que ahora sí pero cuando no sabía cómo se hacía fijé en el resultado en el que estaba hecho me hablaba algo de la corriente cortocircuito y fue como no sé ni cómo está hecho yo te muestro que simplemente en esta rama que lo que nosotros estamos representando acá el transitorio que es este transitorio de carga del circuito ¿no? que era lo que estábamos queriendo hacer si yo tengo esta resistencia que vale 40 kilo ohms ¿sí? 40 kilo ohms ¿no? 40 mil ohms y esto que vale 3 microparadios yo podría hacer básicamente para la primera solución de este circuito es lo siguiente el tiempo t va a ser 5 veces en ese caso el producto de 40 por 10 elevado a la 3 esto es 40 mil directamente los 40 kilo ohms multiplicado por 3 por 10 elevado a la menos 6 ¿sí? y si vos mirás este valor numérico aproximadamente 0,6 es lo que nos da a nosotros el tiempo de carga de ese capacitor es de todo tu circuito que es un circuito complejo en la rama donde se encuentra el capacitor haces el equivalente serie o sea acomodás toda la resistencia para que te quede una resistencia serie en este caso solamente tenemos una resistencia pero vos podrías tener acá otra resistencia en paralelo o podrías tener otra resistencia serie y acá vos podrías tener dos capacitores en paralelo o podrías tener dos capacitores serie lo que sea que vos tengas dentro de la rama en donde está la parte transitoria de tu circuito lo armás hacia un circuito rc serie y el producto de cinco veces r por c te determina el tiempo de el tiempo estimado obviamente del transitorio ese está bien ahora ¿se entiende? es algo medio complejo tiene que ver con toda esta parte que nosotros hicimos recién con resolver esta ecuación diferencial ¿sí? y ver cómo es esta función del tiempo y cuándo esta función del tiempo se acaba y se agota aproximadamente porque dice aproximadamente porque con cinco constantes de tiempo está el 99% cargado esto debería o sea el transitorio no termina nunca para los físicos pero para los ingenieros cuando algo es 99 cuando algo es 99 9 cuando algo es 99% quiero decir ya está se terminó directamente el circuito ¿entendido esa parte? ¿y es? o que sea así den una señal de vida no más sí, sí perfecto y aparte ahora saben hacer no sé alguno está haciendo análisis 2 por ejemplo o ya la hicieron ya la hice tengo que ver al final bueno si tenés que al final tal vez no te sirve para ir chequeando mientras estés estudiando directamente este ¿por qué? porque no porque te sirve para si tenés que ir haciendo básicamente nada ecuaciones diferenciales o integrales cosas así que uno tiene que ir haciendo en una y dos variables ¿no? esto te puede servir algunas de estas cosas ¿no? para resolverlas bueno hagamos la otra parte porque hay que resolver la otra la otra la otra parte esto es la ecuación diferencial de la carga ¿sí? y qué es lo que tenemos ahora también nosotros tenemos la descarga del sistema ¿qué es lo único que cambia en la descarga del sistema? a ver si alguno me lo sabe decir de esta ecuación diferencial ¿qué es lo único que cambiaría? RC y le voy a poner una D para la descarga ¿no? obviamente mi circuito ahora está así esta página y algo más o sea las condiciones iniciales claramente eso estamos bien ¿qué es lo demás que cambia la ecuación diferencial? ahora este interruptor se cerró ¿qué es lo que ya nos forma parte dentro del circuito? la fuente la fuente la fuente entonces para la ecuación diferencial de la descarga te quedaría así 0 es igual a R por la derivada de la carga respecto del tiempo más Q sobre C esto nos queda exactamente igual ¿sí? directamente en esta situación espero quiero que sea así y entonces hay que hacer exactamente lo mismo yo ahora que ya hice ciertas cosas en partes voy a directamente hacerlas en un paso más ahora voy a expandir esta solución rápidamente ¿sí? la voy a hacer en un solo paso voy a hacer entonces la solución general del RC de la descarga o de 2 S ERC D para la descarga Q y T son mis variables Q es la variable dependiente del tiempo entonces fíjense que ahora me dice que la carga del capacitor es la constante de integración al igual que antes el comentario de la constante de integración esto vuelve a ser exactamente lo mismo es una constante por E a la menos T sobre tau o sea mi capacitor es la carga de mi capacitor solamente descargándose en la exponencial negativa directamente dentro de mi sistema y hacemos exactamente lo mismo ahora para la solución particular de la descarga para la solución general para la solución particular de la descarga voy a expandirla primero la sintaxis expand la solución particular de mi sistema de descarga las condiciones iniciales y qué es lo que cambia acá lo que dijo Manu cuáles serían las condiciones iniciales para nuestro sistema directamente ahora para este igual cero la carga o sea está cargado claro está cargado como quiero encontrar algo que me represente la carga de mi sistema voy a decir para el tiempo t igual a cero la carga es la carga inicial le voy a llamar Q sub cero pero es la carga inicial del sistema ¿correcto? claro sí después le damos los valores que nosotros querramos entre los transitorios ese tipo de cosas y entonces fíjense esto la función descarga en función del tiempo es una función ¿sí? que si nosotros la miramos como función del tiempo es simplemente una carga inicial y una función del tiempo decreciente directamente o sea lo que sería para nosotros es solamente un valor de carga inicial así pero en cero tu diez es esta exponencial negativa partís desde una carga inicial dentro de tu sistema y esto va descendiendo y al igual que las otras propiedades de la carga y la descarga del sistema si vos querés calcular la carga para tu si vos querés calcular sí hagámoslo otra vez la carga para 1 por R y por C por C minúscula ¿sí? es el porciento por E a la menos 1 yo quiero el valor numérico de esto la carga desciende un desciende un 63% o sea lo que nosotros obtenemos es el el 36% ¿sí? 36 y 63 son números restados opuestos y si yo le pongo un 5 acá ¿cuánto va a leer la carga cuando haya pasado el transitorio? y la carga debería valer cero cero tendiendo a cero tendiendo a cero podríamos pensarlo como cero cero es el número opuesto al anterior ¿no? a este que nosotros tendríamos entonces estos son los circuitos de carga y de descarga de los capacitores ¿no? siempre tarda Tau para cargarse un 63% Tau para descargarse un 63% o sea se carga la carga que le queda son 33% y tarda siempre o en cargarse o en descargarse un 5 veces Tau que es la constante de tiempo para nuestro problema en particular que nosotros tenemos acá o sea hicimos todo esto como para explicarlo y para que se entienda bien de dónde salían las cosas y para que vean un poco de que la computación se puede aplicar no solamente para resolver ecuaciones que nosotros es lo que hicimos hasta ahora particularmente pero para resolver integrales no recuerdo si para los capacitores hicimos alguna integral para electrostática estoy hablando alguna integral de línea de campo alguna cosa así para nuestro problema en particular fíjense cuál sería la carga inicial de nuestro sistema por ejemplo porque fíjense lo que nos dice ahora ya lo podemos pensar y conceptualizar completamente nuestro problema nuestro problema nos dice básicamente lo siguiente nos dice se carga a través de la fuente y no nos dan el valor de esta resistencia R1 no nos lo dan a propósito ¿sí? ¿por qué? porque no lo necesitamos nos dice se carga a través de R1 con la llave R1 cerrada ¿sí? y entonces ¿de qué depende la carga del capacitor? solamente depende de la fuente a la cual este claro entonces para nuestro problema ¿sí? la carga inicial de mi capacitor va a ser la tensión que son 26 volts por la capacitancia que es 7.3 por 10 elevado a la menos 3 ¿no? esta sería la carga de nuestro capacitor 0,18 Coulombs ¿sí? y entonces nos dicen ahora si ahora se abre la llave y se cierra dice calcula el tiempo que debe transcurrir desde el momento en que se cierre LL2 hasta que se disipe sobre el resistor la mitad de la energía almacenada en C1 si nosotros queremos que se almacene que se disipe la energía en R2 la mitad ¿qué me implica con respecto a la energía que va a tener R1 con la energía que va a tener el capacitor C1 ¿cuánto debería valer eso? vamos conservación de la energía yo no lo voy a decir los espero acá si se disipó la mitad de la energía en el resistor ¿qué implica con la energía que hay en el capacitor? hay que restarse la que tenía inicialmente entonces queda la mitad entonces queda la mitad porque esto está actuando como un sistema aislado como bien dijo Samo se me va tu nombre Martín era? Martín esto es un sistema aislado porque ya está desconectado de nuestra fuente básicamente que le podría agregar o quitar energías y si yo perdí la mitad de la energía en esta parte quiere decir que la otra mitad de la energía es lo que queda con el capacitor entonces lo que nosotros podemos plantear para nuestro sistema es armamos una función energía como función del tiempo y mi función energía como función del tiempo nosotros la podemos aplicar como todas las ecuaciones que nosotros ya conocemos de la energía del capacitor si nosotros las conocemos para los regímenes permanentes las conocemos también para sus regímenes transitorios hay que sí operar matemáticamente entonces ¿cuánto vale la energía de un capacitor en función de la carga que es el parámetro que nosotros tenemos definido? vale un medio de C por B al cuadrado esa la conocemos es parecida a la energía cinética pero también nosotros la podemos pensar como un medio de la carga ¿sí? como función del tiempo un medio de Q de T ¿sí? elevado al cuadrado todo esto dividido C ¿esa la conocían también? sí acá me aparecía en un en un cuestionario aparecía en uno de los cuestionarios también sí porque yo trato de que de que esto de ayudarlos con esto ¿no? a ver si no 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 esta variable ah ahí está porque le di el valor de Q sub 0 acá pero no volví a cargar mi función Q de T 28 pero quiero ah no tengo cargado los valores R y C ¿no? eso por esa por esa razón en particular no me estaba cargando esto y me lo estaba dejando como así como Q de T ¿cuánto valían los valores R y C de esto? Q sub 0 acá Q sub 0 y entonces el valor de la resistencia para nuestro circuito sería 9942 el valor de C para nuestro sistema sería este 7,3 este porque los había usado como los los valores ¿no? por 10 elevado a la menos 3 menos 3 Julián ahí está y ahora sí deberías darme un valor numérico esto es la función temporal está dando sí ahora sí ahora sí acá me lo está dando como valor numérico R y C R y C minúscula están cargados este C está cargado y ahora sí ahora sí debería obtener un valor numérico está bien porque tengo esta función temporal acá me sigue devolviendo esto ¿qué es lo que nosotros queremos calcular de nuestro sistema? nosotros queremos calcular un valor de la energía y nuestro valor de la energía a ver si lo podemos hacer con expand porque me quedó acá esta función Q de T directamente todo elevado al cuadrado pero no me está trayendo mi función que es esta función Q de T que es lo que yo traje que es esta función que yo tengo acá entonces ya que no me la trae voy a mandarle esta función acá directamente voy a ponerle voy a borrar esta Q de T y directamente le clavamos la función Q de T así y ahí tendríamos esta función Q de T en función temporal directamente adentro de nuestra función y nosotros sabemos que esto es igual a 0,5 ¿sí? ¿por qué sabemos que es igual a no sé estoy pensando a ver si lo estoy haciendo esperen a ver si quiero pensar un poquitito estoy buscando el tiempo para que mi función temporal valga 0 valga 0 no para que mi energía valga la mitad ¿no? entonces ¿dónde me quedaría el 0,5 de la energía? esta sería la función temporal y después debería buscar el valor de la mitad ahí está si nosotros tenemos este valor de la carga inicial ¿cuándo lo tenemos? este valor de la carga inicial también podríamos calcular cuánto vale la energía inicial del sistema este es U directamente la función T mi energía inicial va a valer 0,5 multiplicado por Q sub 0 esto elevado al cuadrado dividido C 2,4 y pico y entonces lo que nosotros podemos saber ahora sí podemos calcular cuánto vale la mitad de la cuánto es el valor numérico de la mitad de la energía 1,327 y nosotros podemos saber que nuestra función temporal va a valer esta cantidad esta cierta cantidad de energía cuando el tiempo valga cero entonces lo que nos quedaría para resolver a nosotros es 1,2377 y esto tiene que ser igual a 0,5 por la carga como función del tiempo la descarga como función del tiempo elevado al cuadrado toda esta cantidad elevado al cuadrado dividido la C del capacitor y entonces esta ecuación básicamente es lo que nosotros tendríamos que resolver sí o sí para encontrar cuánto vale ese tiempo ¿no? ¿sí? ¿no? a ver si me lo resuelve así solve ecuación t y a ver dónde no lo reemplazó parece que se quedó pensando ahí ¿no? la computadora está parseando fíjense ahí abajo se dice celda se evaluándose capaz porque lo intenté resolver como si fuese una ecuación de álgebra directamente y habría que usar alguna otra de algunas otras ecuaciones a ver si vamos a cancelar esto si no algebraicamente habría que resolverlo esto ¿cómo hacemos para resolver esta ecuación algebraicamente? ¿alguno se acuerda? ¿alguno se acuerda? cuando tenemos algún tipo de logaritmo natural o cosas así lo hacemos así vía texto a lo sumo después veo qué era la sintaxis que no estaba pasas el 13 directamente dividiendo o sea que para nosotros nos quedaría 133 dividido 13 todo esto igual a esta otra ecuación que nosotros tenemos acá ¿sí? y si nosotros tenemos esto tendríamos que aplicar logaritmo natural directamente en ambos lados de la ecuación si nosotros nos quedan logaritmos naturales de ambos lados de la ecuación ¿sí? a nosotros nos quedaría el logaritmo de este cociente 1, 2, 3, 3, 7 dividido 13 ¿sí? y del otro lado de mi ecuación el logaritmo de E se cancelan por decirlo así y nosotros podíamos bajar todos los exponentes a la función ¿sí? entonces nos quedaría el logaritmo de 13 igual a todo este exponente que nosotros tenemos acá porque el logaritmo en base E de E es el mismo y entonces nos quedaría este logaritmo digo toda esta función que nosotros tenemos acá pero no me deja copiar esto a ver si copio todas las celdas así todo todo este elemento nos quedaría cortado de acá pero no me deja copiar como algunas partes de esto ah ya me acuerdo bueno chao todo esto dividido 1.89 este 89 84 por 10 elevado a menos 4 y esto sería igual al tiempo al cuadrado es el único elemento que nos quedaría acá igual a T al cuadrado bueno haciendo esa cuenta directamente la raíz cuadrada de todo eso nos debería dar el tiempo para el cual está nuestro problema yo voy a hacer uso de ya que el programa de cálculo no me quiso resolver esta ecuación voy a hacer el cálculo directamente guarda que logge que yo le puse acá este logaritmo natural le voy a dejar acá por si después lo veo acá es el logaritmo natural porque es este es lo que tiene para resolver básicamente nuestro sistema no es lo que está haciendo ese este sistema 1.23 1.2337 guarda con esto que está acá 1.2337 1.2337 y 1.2337 entonces este logaritmo natural de 1.2337 dividido 13 todo esto dividido 1.2 si alguno quiere hacer también este mismo cálculo me hace un refavor simplemente para para saber que está correcto yo creería que sí pero 1.89 1.8984 8984 por 10 a la menos 4 y todo esto a mí me va a dar algo irracional directamente a ver si lo podemos obtener 30.58 30.58 30.58 5.2 han llegado un valor correcto 25 40 150 15 yo tengo 5.52 me habré confundido en algún valor esto a ver si lo tenemos acá esta es una exponencial negativa 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 y dónde le habría picheado algo de esto energía a ver esperen que lo pienso la energía es esta es la energía inicial del sistema y entonces esto tiene que ir a la mitad y la mitad de la energía yo creo que la base está bien planteada ahora estoy pensando por qué no me dónde estará el error directamente este número habría que agarrar desde esta ecuación que es lo que planteamos bien los dejo a tarea a mí me dio 5 puntos y pico que está mal o sea no es una de las opciones yo imagino que acá eligieron todas las opciones que se podían encontrar que eran soluciones dentro del problema pero hay algo que no me salió o en la resolución cuando hace esto el programa esto de acá que está acá 5.89 debería chequear bien esto porque es esta ecuación la que nosotros tenemos que resolver correctamente como para tener correcto esto por 10 elevado a la menos 3 89 84 por el tiempo al cuadrado no porque lo hice desde el otro lado no sé ahora después yo para no son las 11 ¿cuánto te había dado? me dio 30 y pico la raíz cuadrada el tiempo al cuadrado este este valor acá me dio 30 y pico cosa que la raíz cuadrada me da 5 ahora después con tiempo seguramente lo hago hago bien este cálculo directamente porque es este el cálculo que hay que hacer 0,5 el valor de la carga al cuadrado ah ya sé dónde está el error quién se dio cuánto está el error ah no un medio de la carga dividió C no no está no es ese el error porque esta pensé que era ahí tenía ahí tenía una duda igual cuando lo escribiste en la 45 sería el cuadrado quedó como adentro puede ser del cuadrado de la carga este cuadrado decís vos no debería ir después del paréntesis sí es cierto lo que vos dijiste es esto que tenía este paréntesis tiene que estar acá claro fíjate te sobra un paréntesis ahora cuando cerrás ah bueno ahí está eso ese sería ahí directamente ¿no? seguramente ese es el error ¿sí? de la carga inicial me estaba tomando solamente el elevado al cuadrado del exponencial el exponente claro estaba ahí el error directamente no sé si ahora esto está trabado o qué pero todas las celdas no te digo que las perdí pero este vamos a dejarlo hasta ahí sí sí no esto está trabado ahí este que no y estas sí ya por lo menos encontramos el error directamente y habría que ahora con el stop directamente ya ni está parando se ve que intentó resolver algo que se murió ahí la computadora en Q y después lo resuelvo o sea después ahora agarro con la calculadora y resuelvo esto bien en un solo paso y y se los mando lo sumo directamente pero ese es el error sí estaba estaba haciendo lo correcto me parece mano ahora se los resuelvo freno el programa lo agarro todo en una en una otra de vuelta y se los mando también ahí para que vean que hay una de las opciones que es correcta directamente le traen que podría pasar cuando uno hace cosas complejas en vivo son cosas que pasan no no me no pasa nada bueno no sé si alguno tiene preguntas extras o de esto que intentamos hacer que para algunas cosas sirvió y para otras no o este o si no de la parte anterior ¿saben cómo resolver lo que falta para sus ejercicios de para entregar mañana? bueno si entonces ninguna no les queda nada les digo continuar como para cerrar sería entonces cuando me pide lo de la carga hacer la capacitancia por el potencial por 5 y ya está para hacer el tiempo ¿qué es lo que te está pidiendo? lo del tiempo de carga es 5 veces la constante de tiempo de la rama serie donde se encuentran tus capacitores ok 5 veces la constante de tiempo tenés que no sé si hay cómo es lo que hay en tu problema este yo el del 11 como para ¿era el 11 el que había que resolver? ah no el 17 pero sí para decir sí fíjate que lo que hicimos es 5 veces la constante de tiempo de esta rama serie solamente con eso se termina el transitorio directamente y bueno para el 17 deberías ver bien